Saludos, saludos para todos, saludos. Quiero aprovechar este momento para darle la gracia a todos los suscriptores del canal de la familia Recio. Este video va dedicado para los que son amantes del deporte del pico y la secuela de los gallos finos como yo. Y a la misma vez, quiero agradecer a mi amigo ahí en Puerto Rico, en la de Puerto Rico, a mi gran amigo Manuel Aquino, quien es que se ha encargado de sacarme estos pollos y estos gallos para combate, que han sido animales que han dado la talla y son animales que son bien bravos, son gallos cortadores y a la misma vez ha salido todo bien. Ahora mismo tenemos de 10 combates, hemos ganado 9 y hemos perdido 1 y gracias a los ejemplares que han salido directamente de la gallería del señor Manuel Aquino, la de Puerto Rico. Aquí lo dejo a continuación para que vean unos animalitos que me acabaron de sacar para el próximo evento. Bueno, quiero darle las gracias a mi amigo Fauto, de la familia Recio, en Nueva York. Gracias por adquirirle estos animalitos y confiar en mí. Son seis los que envío en este primer viaje, mi hermano. Mira las condiciones que están estos pollos, brother. Esperemos en Dios que lleguen en buenas condiciones, ya que son unos pollitos jóvenes. Y mi hermano, un abrazo por allá a la familia Recio. Se me cuidan. Gracias mi hermanito. Gracias. Gracias. Gracias.